¡Largaron! Muy juntas, asume la vanguardia por el lado de la pista del 8, comentá que sobre el 7, abre las tablas del 4, entra más el 5, más atrás el 9, 1, 2, 3, 10, 6, rodón número 11, la alargada, descontados los primeros metros, el 8 con 3 cuerpos de ventaja sobre el 5, abierta el 7, a varios cuerpos, el 9, el 4, un cuerpo y medio del 1, más atrás el 2, el 10, el 3, sigue cerrando la marcha del 6, mitad de codo, siempre el 8 del frente, 4 cuerpos de ventaja sobre el 7, que ahora sale a buscarla, 2 cuerpos que hay del 5, a varios cuerpos, el 9, el 4, a varios cuerpos quedan el 10, el 2, el 3 y el 6, pisan la recta final, siempre el 8 del frente, con 4 cuerpos de ventaja sobre el 7, que insiste, echándose adentro, más atrás el 5, del fondo del 9, últimos 300 metros para el disco, la número 8 mantiene 3 cuerpos de ventaja sobre el 7, que rápido, solo buscarla más atrás, lo hace en el 1 y el 9, descuenta los últimos 200 metros, se acuerda distancias, 8, pequeña ventaja sobre el 7, que parece que supera el fondo del 1, muy rápido, 100 metros para el disco, el 7 mantiene ventaja sobre el 8, el 1 que insiste, abierta, van en busca del disco, 7, pequeñas ventajas sobre el 1, pocos metros, 7, pequeñas ventajas sobre el 1, y cruzan al disco. Gracias. 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 Gracias.